Música Me encuentro con la intérprete de Patricia Terán en la serie Tarde lo conocí, a mi me gustaría que nos expliques un poco la preparación, porque tu eres colombo ecuatoriana, como hiciste para prepararte? Uy, fue un proceso larguísimo en el que menos mal, CMO también colaboró bastante, porque ellos sabían también que muchas personas de pronto no eran de esa misma región, de donde ella era, entonces culturalmente, si los acentos, pero mucha gente se enfoca mucho en el tema de los acentos, y lo que más queríamos hacer nosotros era que proyectara tanta verdad cada personaje, que no se fijara la gente en que si habla un poquito cubano, un poquito puertorriqueña, entonces trabajó sobre todo en la verdad culturalmente y musicalmente los personajes. Parte del proceso, Clitch Lock es nuestro director, tiene una técnica muy particular y miedosa e intimidante, que se llama el cuarto oscuro, en donde nos metían un mes y medio, casi antes de que empezara la serie, todos conociéndonos apenas, nos encierran un cuarto oscuro, sin una gota de luz, y te empieza a trabajar el personaje a partir de lo auditivo. Muy a propósito también de que sea una serie musical y demás, pero sobre todo eso, desde el momento en el que te sientas ahí, hasta que él no escucha, que auditivamente no sale el personaje, no te deja salir. Entonces, eso fue bastante particular, de verdad, que yo llegué, uff, todo el mundo, y a interactuar además con los otros personajes que están ahí mismo metidos, de repente dos, tres personajes, nos ponían audios de gente de esa zona, no solamente costeños, sino de esa zona, para sentirles el flow, porque es que, ay sí, aprende que la R y que la S, no, en realidad se trata de hacer un homenaje, no de hacer una caricatura, y de proyectar una verdad cultural y un folclor que se sienta real. Entonces, eso fue básicamente la preparación por ese lado, pero por mi lado nosotros estuvimos aquí, conociendo a la familia, nos metimos a Nuevo Bosque, a hablar con toda la gente que la conoció, con Mimi la cordonera y Yanina la huacharaquera. Eso ya fue un tema personal para sentirla realmente, y por supuesto, Yuri Alexander, ¿qué? A mí me gustaría que le comentes a todos los televidentes cuál es tu papel, ¿en qué consiste tu papel? Ah, esa es una pregunta bastante difícil para mí en esta serie, porque Patricia tuvo una vida muy especial, yo creo que Patricia vivió a su manera, vivió como ella quiso, y en ese momento, de pronto los hombres que estábamos alrededor de Patricia, tuvimos que aceptarla, ¿no? Que amarla así como era, y yo creo que, ¿quién es Héctor dentro de esta historia? El hombre que nunca le dijo que no a Patricia, el hombre que siempre está ahí para ella, el que nunca le dijo que no, y esa posición es muy difícil, ya verán por qué. Me encuentro en este momento con Alex Terán, el hijo en la vida real de Patricia Terán. Cuéntanos, ¿cómo recibiste este proyecto tan importante, donde narran prácticamente la vida de tu madre? Pues, algo muy emocionante para mí, en verdad, es el proyecto de mi vida, en el cual me hablan mucho de mi madre, o sea, interpretan la vida de ella, y eso es un gran orgullo para mí, y esperando la serie con ansias, la quiero ver toda. Bueno, tú apareces en la serie como periodista. Sí, mi personaje es Kochi. Kochi es un periodista de aquella época, una época muy machista en la que todos los medios le caían a mi mamá, porque ella no cantaba, o sea, el vallenato era cosa de hombres, y entonces mi mamá lo que hizo fue, se metió por ese género y rompió el esquema masculino, o sea, y entonces Kochi es esa persona que la defiende a ella, que siempre está ahí, que la defiende para todo, que la promociona, la saca adelante, la ayuda mucho. Háblanos de tu papel en la serie Tarde lo conocí. Bueno, yo hago de Paulina Formel, dueña de Drogas Formel, con mi amiga Caterina, que es Constanza Duque. Somos las chismosas del barrio, somos las dueñas del único teléfono que hay en el barrio, así que nos enteramos de todo, y es un placer hacer de Pau. Bueno, pero ¿y qué dice Pau en la vida real? O sea, ¿cómo interpreta ya todo esto? Ah, no, yo interpreto esta vaina muy bien, muy bacana está todo, Pau se volvió muy famosa, ha hecho que el barrio sea famoso, porque antes nadie nos volteaba ni a mirar, ahora desde que Pau es famosa, quiere ir todo el mundo a mirar, a mirar, a chismosear, y entonces eso no sube las ventas. Bueno, y en la vida real, ¿qué es lo más grande que has chismoseado? Ah, no, el amor de Pati, el amor de Pati por Ricardo, eso sabía que iba a terminar mal, porque siempre fue trágico ese amor, un amor trágico, de película, de novela. Ah, es verdad, como tarde lo conocía, a las nueve por Caracol. Una invitación a todos los televidentes para que vean la serie, tarde lo conocí. Bueno, nueve de la noche, tarde lo conocí, por Caracol, va a estar increíble, bacana, 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 le digo que bacana, verdad, verdad, bacana. Me encuentro con la antagonista de la serie, tarde lo conocí, la mala de esta hermosa serie. Vamos a contarle a los televidentes en qué consiste tu papel. Bueno, Sonia Maestre, como lo acabas de decir, es la antagonista, de tarde lo conocí, es una mujer con mucho dolor por este, pues porque aparece Patricia en la vida y en su matrimonio, cosa que hace que ella se vaya comportando de una manera diferente a través del tiempo y se quiera vengar. ¿Qué relación tiene ese papel con tu vida real? ¿Sabes que no? Creo que el punto que fue, en donde yo ya empecé a ver el camino para construir a Sonia, fue la falta de amor propio. No que me identifique con ella, sino como desde dónde justificarla como personaje, porque yo decía, no puede ser tan mala, no puede hacer esto, está loca. Pero no, juzgarla no es el secreto, sino es entender como mujer qué le duele y qué hace que ella se comporte como se comporta. ¿Qué crees tú que le puede dejar esta serie a la sociedad colombiana? Bueno, claramente el tema del machismo está muy presente. Patricia fue una mujer que luchó en una sociedad, en una parte del país muy machista, para, pues, no solamente como artista es difícil seguir adelante, sino como mujer creo que es difícil, sobre todo en nuestra industria. Y creo que es una lección, es un ejemplo a seguir, es un ejemplo a seguir por los sueños. Bueno, me encuentro con las divinas del vallenato, a mí me gustaría que ustedes nos digan cómo se sintieron cuando les hicieron una invitación a participar en esta serie. Bueno, la verdad, agradecidas con Dios de antemano por esta oportunidad tan grande y tan bonita que nos dio de representar a nuestra cantante, que hoy es un homenaje lo que estamos rindiendo y lo que estamos haciendo para ella, y pues siempre agradecidas. El recibimiento de nosotros fue de agradecimiento. Bueno, me dicen que tú eres Samaria, a mí me gustaría que tú le envíes un mensaje a todos los Samarios que nos están viendo y nos cuentes cómo fue ese recibimiento de este proyecto. Bueno, a toda mi gente linda de Santa Marta, los invito a que vean, tarde lo conocí, la nueva serie basada en la historia de Patricia Terán. Y bueno, el proyecto lo recibo con mucho cariño porque es algo que es una oportunidad para nosotras las mujeres que incursionamos en el vallenato a hacer una serie como esta, esperándola con todo anhelo que sea del gusto de todos los televidentes. ¿Qué mensaje le darías tú a las mujeres que hoy están intentando salir adelante, pero que hay hombres machistas que no las dejan trabajar, que no las dejan estudiar, que no las dejan avanzar? Pues yo creo que lo más importante es entender que Dios nos hizo únicas y que cada una tiene un don y cada una tiene su derecho a ser un ser humano y puso sueños dentro del corazón. Entonces que ningún hombre tiene que darle el valor a uno, sino Dios ya te dio el valor por ser una creación de él. Entonces que es más importante sobre todas las cosas, tienen que empezar, Dios dice, amar a otros como a ti mismo, ¿sí? Como a ti mismo. Y si no empiezan por el amor propio, no van a vivir y Dios no les dio una vida para que estuvieran muertas en vida. Así que las animo a vivir, no estoy diciendo que le vayan y le peguen, ni que vayan y sean igual de guaches que el tipo, pero sí que ustedes aprendan a amarse para poder poner límites y respetarse. Patricia fue una mujer que tuvo muchas cosas dentro de su historia, pero fue una mujer que creyó, que soñó, y que no le importó que muchas personas le dijeran, usted no puede, porque ella tenía un sueño y un amor propio mucho más grande. Así que yo creo que esta es una historia inspiradora para todas esas mujeres, así que las animo a salir de ese clóset y de esos moretones. Vamos a despedirnos con una interpretación de ustedes, claro. ¿Pedacito, un corito? ¿Listo? ¿De todo? ¿Qué es lo mejor de interpretar el papel que te tocó? Bueno, tiene muchas cosas bonitas, es un personaje bien entrañable, muy espiritual, difícil porque nunca me había tocado algo así, y fue maravilloso que fuera cubana, así que pude trabajar mi acento con tranquilidad, y nada, pues Estrella es un personaje bien bonito, muy completo me gusta. Bueno, la mayor parte de esta serie se realizó en la costa, ¿cómo te pareció la costa? Me encantó, bueno, me conozco un poco la costa, no completa, aunque no hemos grabado todo en la costa, pero el espíritu de la costa, los costeños, toda esa cosa, así, lo siento muy cercano a Cuba, entonces me dio la sensación de estar como cerca a la cultura más caribeña, digamos, de mi tierra, entonces... Bueno, pero cuando dices que esa cosa así, ¿a qué te refieres? Esa cosa de los costeños, ajá, mija, ajá, la alegría, la cosa, la sabrosura, a eso me refiero.